Vamos a ver Cosas raras Esto es rarísimo Raro, raro Pues el Ford se usa con Periodos de tiempo Y el Sims con puntos en el tiempo Ahora vamos a ver Como esto hay contraste Usted pone ejercicio, usa uno o usa otro I have Lived In Albuquerque Yo creo que era Albuquerque, no es Albuquerque No, no, Albuquerque Yo creo que era Albuquerque Eso está en Nuevo México For Ahora llevará Five months Nosotros en español no lo diríamos así ¿A que no? ¿Cómo lo diríamos en España? Llevo viviendo Nosotros dijimos yo llevo viviendo No sé qué Pues no, yo lo hice así Yo he vivido en Albuquerque durante cinco meses Y todavía vivo allí ¿Vale? No 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 ¿A que no sé cuánto le llevo fabricando? Tal desde Arly Final Burquerque Since August Durante cinco meses Desde agosto Por lo mismo Yo me atrevo a poner esto Fileto Me dio cuando leí eso Porque desde hace a veces Más o menos no Y ya me monté una película Yo creo que está bastante claro Dice For Señala cuánto tiempo duró una acción Sin Introduce el comienzo de la acción Yo creo que está bastante claro Otras cuatro letras Que lo van a salvar la vida Hombre Yo te doy eso Te digo que lo lees Y no lo lees ¿Y qué pone? ¿Qué pone? Lo que yo acabo de leer ¿Qué pone? ¿Lo pone? ¿Lo pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Cuánto tiempo? Cinco meses ¿Y el since? Desde agosto Agosto, septiembre, octubre El mismo mes, diciembre Me falta un mes Enero El principio de la acción Y el tiempo de la acción O sea que el since Algo que todavía está pasando ¿No? Las dos son para lo mismo Esta frase quiere decir Lo mismo que esta Solo que aquí Quieras hacer hincapié ¿Cuánto tiempo lleva? Lleva cinco meses Y aquí ¿Cuándo empezaste a vivir Y aquí en Albuquerque Pc Hace cinco meses Y en el otro Durante cinco meses ¿Qué pasa? No veo, no Otro ejemplo ¿Qué pasa? Gracias. 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 Mira. Aquí hay alguien que jugara al fútbol. Ella ha jugado al fútbol Desde que ella tenía 12 Ella ha jugado al fútbol durante 6 años Ella ha jugado al fútbol desde que tenía 12 años Si ahora tenía 18, es lo mismo O también podría poner el año Lo mismo, ¿no? 6 años Solo que aquí me interesa decir cuánto tiempo lleva Y aquí, el año En un entrevista de trabajo, ¿tú qué dirías? ¿El año o el tiempo que llevas? ¿Eh? Si llevas poco el año Y si llevas mucho el número de años Yo diría Para que parezca que Para que el tío no haga la cuenta Estoy trabajando desde 2014 Aquí Estamos 2015 Bueno, yo llevo Trabajando 8 meses Es decir, menos de un año O desde enero Yo llevo trabajando 8 meses ¿Te parece menos raro? ¿Cómo se abre el año? ¿Cómo se abre el año? ¡Ha!